Teatro, títeres, danza, circo y otras disciplinas artísticas son las que aprenden los más pequeños en el Colegio Público Ricardo Mallén bajo la supervisión de su profesora. En esta clase no sólo se aprende a interpretar, sino que la lógica, la expresión corporal y la técnica lingüística son también un papel fundamental en su aprendizaje que muchas veces asimilan sin que ellos mismos lo sepan. Y bueno, lo que hacemos aquí es un poco trabajar e intentar enseñarles lo que es el lenguaje del teatro, que no es sencillo, y como no es sencillo, pues bueno, intento que en un curso escolar por lo menos asimilen lo mínimo. Y para simplificarlo así un poco lo podíamos dividir en dos partes. Una sería el juego dramático, porque actuar no deja de ser eso, jugar y ya está. En ese terreno ellos lo tienen, bueno, más que cubierto, porque me dan clases ellos a mí, pero luego está la otra parte, que es la parte técnica. Todo un año de técnicas que aplicarán también en una actuación de fin de curso en la que mostrarán todo lo aprendido y aún más importante, se enfrentarán a algo nuevo, el público. Sí, a final de curso hacemos una obra de teatro muy sencillita para los padres. No es el objetivo, no es mi objetivo con esta actividad, el mostrar nada a final de curso. Sí que tiene sentido porque el teatro al final sin el público no se termina de completar. Pero para mí el objetivo es todo el transcurso del curso y el aprendizaje día a día. Pero bueno, sí que es también interesante que ellos se enfrenten a un público real y a ver qué pasa. Relacionarse con los demás o conocerse a sí mismos son otra de las habilidades en esta actividad extraescolar con las que se pretende que aprendan otros valores importantes. Vamos al botón de micromasaje.